Hola a todos. Bueno, hola a todos. Como no me digo nada. Empezamos con esta nueva sesión del seminario Think Commons asociado al evento Hybrid Days que está juntando durante todo el mes de noviembre una serie de actividades, conferencias, eventos, charlas, debates que están ocurriendo en lo físico y presencialmente y digitalmente. En este programa de Hybrid Days también se incluye el seminario Think Commons que tiene por título Sentient City. Entonces hemos tenido ya dos sesiones. La recurrencia normalmente es de cada semana. Me refiero a la recurrencia del programa Think Commons. Entonces cada semana estamos aquí en directo con una sesión hablando de temas relacionados un poco con el procomún, la cultura abierta y el open government. Entonces hoy me acompaña Francesco que ya se presentará y hablaremos de dos temas. Intentaremos también experimentar un formato nuevo de estas sesiones, algo que llevo buscando desde hace ya un tiempo. Como veis, bueno, ya se me arranquezco por temas de logísticas, pero ya volverá. Entonces, la historia es que en lugar de hacer sesiones en las que solo estoy yo aquí hablando, la idea es incluir en esas sesiones otras personas. Entonces hoy me acompaña Francesco que ya se presentará a continuación. Entonces, como os decía, los temas son dos. Tenemos el tema principal, que es el que hemos anunciado también en la web y luego tenemos el tema que, sin embargo, nos va a comentar un poco más Francesco. Entonces, espero un segundo que se posicione Francesco. Bueno, saludo a Sandy y a Miró a hacernos una visita. Así que eres el culpable de este cambiamiento de formato. Bueno, seguimos. Bueno, yo soy Francesco Cingolani, amigo de Dome y bueno, he trabajado, llevamos muchos años desarrollando los proyectos juntos. Así muy brevemente nos conocimos en París hace diez años, más o menos. Y nada, que al final, hace dos años me trajo aquí en España para hacer proyectos juntos. Y bueno, de hecho, una de las primeras colaboraciones que hemos hecho aquí en España ha sido en Ecosistema Urbano, que de hecho estamos ahora en el estudio para transmitir esto. Y entonces, nada, gracias también a Ecosistema Urbano. Y nada, no sé lo que acabas de decir. Yo voy a intentar hablar de algo que se llama, bueno, que llamamos Network Thinking. Y también voy a hablar de minimalismo, que ha sido uno de los temas en que he estado trabajando últimamente. Y luego, nada, yo creo que, o sea, Domenico, un poco la idea de Domenico hoy es introducir este nuevo proyecto empresarial, diría yo. No, es para cambiar el mundo, hemos dicho, ¿no? Bueno, sí. Bueno, ahí luego cada uno lo hace a su manera. Y lo que yo, sabes, como nunca, al principio siempre es difícil entender lo que Domenico está planteando. Que son siempre cosas como, o sea, yo siempre digo que hablando con Domenico, muchas veces tienes la impresión que estás hablando con alguien que viene desde el futuro, ¿no? Como si él estuviera viviendo como 10 años en el futuro. Entonces, luego vuelve y a ti te cuenta cosas y claramente tú al principio no sueles no entender, ¿no? Entonces, con respecto a Sentient Identity, llevo mucho tiempo, bueno, un poco participando en esta, en estos pensamientos que él tiene y entonces últimamente ha pasado algo que me ha hecho por fin entender de qué va. Y ha sido en una cena, o sea, que no era para nada, un ámbito profesional, era en una cena y me lo ha contado muy bien. Entonces, no sé si ahora consigues más o menos contarlo como me lo has contado a mí esa noche. Y creo que sería una forma... Bueno, me gustaría que hoy, justo que estamos en directo, pueda explicarlo bien. Pero vamos a ver. Pues nada, vamos a... Básicamente, ¿qué es? ¿Qué es Sentient Identity? En 140 caracteres. En 140 caracteres es la construcción de la cuarta dimensión. Es decir, que, bueno, tengo ahí preparadas unas cuantas frases así que tienen el efecto así un poco bomba y redundante, pero vamos a intentar ir poco a poco y vamos a ver si somos capaces de presentarlo de una manera que sea entendible, ¿no? De hecho, os recuerdo, aunque no haría falta, os recuerdo que nosotros estamos constantemente mirando el chat, así que, además, hoy, como somos dos más un invitado especial, podemos tener como más tiempo para ir mirando en el chat que dicen, ¿no? Cuando habla uno, el otro seguramente tendrá tiempo de mirar el chat. Así que, si hay algo que no se entiende y, sobre todo, si hay dudas, pues ahí tenéis el chat. Además, como os comentaba que hoy somos dos, el plan va a ser un poco más de debate. Entonces, nos iremos haciendo preguntas nosotros y vosotros también podéis hacer preguntas. Entonces, ahora Francesco me pregunta qué es Sentient Identity. Entonces, como justo publicaba hoy en un post en mi blog, yo creo que el Sentient Identity es como el paso natural que probablemente vamos a hacer después de experimentar con la web, es decir, con Internet, luego con las redes sociales y ahora, digamos, llegamos al concepto de Sentient Identity, que básicamente lo que hace es añadir una dimensión más a todas las conexiones que estamos teniendo en la red. Y digamos que esa conexión es la conexión física, ¿no? Es por eso que, bromeando, comentaba lo de la cuarta dimensión, porque así como, digamos, el tiempo juntándose con el espacio crea esa triple dimensión, yo diría que el tiempo conectándose con el espacio y con una capa digital de información crearía esa cuarta dimensión. Y en esa dimensión nuestra identidad tendría unas características completamente nuevas, todas, todas que quedan por experimentar, que llamaríamos Sentient Identity. Vamos, sin embargo, bueno, esto es un poco el principio, vamos a hacer un pequeño paso atrás. Identidad digital. Empecemos por lo digital y luego ya veremos cómo servir a todo juntando esto con lo físico. Identidad digital es algo que sigue siendo nuevo, es decir, que seguimos experimentando con ello. Todavía muchas personas probablemente no son conscientes de la importancia que tiene gestionar de una forma consciente su propia identidad digital. Es decir, que realmente todavía queda mucho trabajo para conseguir esa sensibilización. Y eso es así porque es algo que nos hemos inventado sobre la marcha, ¿no? Es decir, que realmente las personas que han nacido ya con esa identidad digital son los que llamamos ahora los nuevos nativos digitales y claramente son una gran minoría de la población. y lo que es más importante es que digamos que de momento la educación que recibimos no tiene esa reflexión importante sobre la identidad digital. Es decir, que nuestros padres que nos han educado han vivido una identidad que es la identidad presencial. De hecho, está Marisa en el chat y igual a ella nos puedes dar más detalles. Creo que tú también sabes que han echado, como ayer, un alto cargo del ministerio o alguien por haber twitteado o algo, entonces, no sé, bueno Marisa no nos va a poder dar el detalle de quién es esa persona, pero hoy hemos tenido así una discusión sobre eso y lo que yo decía es que en verdad, porque eso puede generar mucho miedo, por ejemplo, diciendo, pero ah, entonces no hay que utilizar el Twitter. O sea, lo que hay que saber es que el Twitter es público, o sea, cuando twitteas algo tienes que tener conciencia de que ese dato va a ser público y entonces que se va a quedar ahí para siempre o... y entonces yo creo que es simplemente una cuestión de educación, ¿no? Una educación que igual ahora no tenemos, o sea, no sé, por ejemplo, yo veo a mi padre que está en Facebook y a veces se nota que no tiene esa educación de cómo no tiene referencia de lo que, entre comillas, está bien decir y lo que no está bien decir. Sí, digamos que ahí podemos detectar dos grandes problemas, hay más seguro, pero hay dos que me gustaría ahora evidenciar. Por un lado está la experimentación que estamos viviendo todos de qué es la identidad digital y es dónde ahora mismo, que es decir, el medio que nos está ofreciendo la oportunidad de desarrollo de esa identidad digital es un medio que desconocemos la gran mayoría de las veces y nos lleva al otro tema que es un concepto sobre el que últimamente insisto mucho, que es la diferencia entre comunidad y red. Probablemente en ese tipo de situaciones tendemos a confundir todavía la pertenencia a una comunidad, es decir, que probablemente puede que esa persona entienda que su comunidad de amigos en Twitter es una comunidad ajena a la comunidad que luego toma las decisiones o que de todas formas son los altos cargos del ministerio o yo qué sé, que de alguna manera en ningún momento la comunidad, digamos, que podría castigarle por esos comentarios se cruzaría con la comunidad en la que él está bromeando y publicando cosas. Entonces, igual eso es un problema y ahora mismo lo que creo que la mayoría empieza a entender cada vez más es el concepto de lo público, es decir, que la información que publica en las redes sociales es pública, pero todavía falta un poco reflexionar un poco más sobre el concepto de red. Es decir, que lo público, y eso se nota mucho en Twitter, lo público lo asociamos mucho a lo extemporáneo, es decir, algo que es suelta y queda ahí en el aire, lo oye quien lo oye. Pero las redes es algo mucho más complejo, mucho más profundo y es por eso que también creo que puede ser acertado hablar de cuarta dimensión un poco, porque se crean unas conexiones que van mucho más allá que el espacio y que el tiempo. Es decir, que esas palabras que esa persona ha twitteado están en el aire. Entonces, para usar palabras, que siempre mola usar palabras así inglesas, es decir, estamos ahí en un entorno cross media, es decir, lo que tú comentas sale del media en el que lo has comentado, puede aparecer en un blog, puede aparecer en una llamada, etc. Y luego también, que es algo que luego quizás vaya a comentar, y que también estuvimos hablando aquí ahora con Noah, para el proyecto Dreamhammer, es que esto de las redes, a diferencia de la información pura, es un concepto mucho menos analítico, ¿no? Y que he hecho, luego aparece una palabra en una imagen que he hecho, que es magic, ¿no? Porque casi tienen algo de magia, es decir, que cuando esa persona twittea algo, esa información igual va generando efectos o comunidad o conexiones positivas o negativas muy difíciles de controlar, de analizar, y entonces, nada, o sea, que puede luego retornar de una manera muy, que puede parecer mágica, aunque, bueno, luego se podría hablar de si lo es o no, pero es como, o sea, esto de que, por ejemplo, a veces, cada vez más, vamos experimentando un poco también la confusión o la mezcla entre el mundo del sueño y de la realidad, ¿no? Por ejemplo, yo creo que a todos los que están un poco en este medio, le habrá pasado alguna vez de saber algo, pero no saber de dónde ha venido, ¿no? Que es un poco lo del tema de este ambient awareness, que es como eres consciente de cosas que no sabes de dónde vienen, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una de las diferencias que hay entre la información pura, como la podíamos concebir de manera analítica, y las redes, que teniendo un nivel de complejidad muy alto, generan efectos que a veces son, que pueden parecer o ser aleatorios, ¿no? Sí, luego yo creo que, de hecho, sobre ese tema, luego cuando vas a hablar también de nuestra thinking, seguro que podemos profundizar más. Igual pasamos a otro tema. Entonces, hemos visto que la identidad digital tiene sus peculiaridades, sus dimensiones así un poco fuera de lo que estamos acostumbrados a consolar y a vivir, y introduce nuevas características que, según como se las mire, pueden ser buenas y pueden ser malas. Entonces, una que me parece relevante es el tema de la trazabilidad, que quiere decir que, aunque esa trazabilidad realmente ahora mismo está más asociada a una sensación que tenemos, que no realmente a una trazabilidad real, pero vamos, que nos acercamos mucho a una trazabilidad real, esto está cambiando la manera en que nos relacionamos entre las personas, ¿no? Es decir, como comentaba Doros Reyk, que las redes sociales, en lugar, además de hacernos más sociales, nos hacen más sociables. Que quiere decir que esta sensación que, de alguna manera, cuando yo conecto con alguien, que agrego como amigo en una plataforma, sea Facebook, sea Twitter, sea Twenty, la que sea, el hecho de tener siempre ahí alcanzable su perfil digital, de alguna manera está creando una mayor confianza en los demás. Es decir, de alguna manera, tenemos esa sensación de que esa persona no va a desaparecer, que esa persona está ahí y en cualquier momento yo puedo acceder a ella. Entonces, eso hace que tenemos, hay un estudio que citaba justo Doros que demostraba esto, de que los usuarios de Facebook, luego también en general, incluso presencialmente, confiaban más en las personas, porque empiezan a cambiar un poco el modelo de conexión con las personas. Y luego, de hecho, sobre ese tema, igual luego hablaremos, profundizaremos un poco más, y tiene que ver con el tema de la identidad sensible o Sentient Identity. Pero es este tema de que, de alguna manera, conseguimos tener más confianza en los demás, por esa sensación de una conexión que, de alguna manera, está escrita en una página web, o en una información digital. Ese lazo, realmente sabemos que es muy débil y se puede constar en cualquier momento, pero ya la sensación ya crea este efecto tan interesante. Entonces, ¿cuál es la asociación de este concepto de razazabilidad cuando hablamos de ciudad? Recuerdo también que este seminario habla de Sentient City, es decir, la ciudad sensible, la ciudad que aprovecha todas las oportunidades que puedan surgir de la hibridación entre lo físico y lo digital. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que, si conseguimos trasladar esa trazabilidad al espacio físico, probablemente podemos experimentar con nuevos procesos de, podríamos llamarlos, de solidariedad social. ¿Qué quiere decir? Que en la fragmentación urbana que vivimos, las relaciones sociales se quedan seguramente mucho más débiles por muchos factores. Seguro, digamos, uno es que nos movemos mucho de un barrio para otro, de una ciudad para otra, entonces cada vez es más difícil vivir en un entorno urbano cuya configuración social tiene una historia consolidada, en el que haya realmente una comunidad local que se conoce, que interactúa, que hace cosas juntos, etc. Entonces, lo que ocurre es que queremos o no queremos, queriendo o no queriendo, las relaciones entre las personas son más débiles, confiamos menos en las personas, digamos, cuantas veces hemos oído de nuestros padres, no, no confíes en los demás, no abra la vuelta desconocida, muchas de esas cuestiones. Entonces, el resultado final es que no conocemos nuestros propios vecinos. Yo puedo vivir en un edificio durante años y no conocer mis propios vecinos. Luego, cada cual puede ser más o menos sociable y acercarse más a la gente o menos. Pero aquí creo que puedo hacer el ejemplo que he hecho quizás en las, incluso las dos primeras sesiones, siempre el mismo ejemplo, pero me repetiré, pero creo que funciona. Es decir, ¿por qué? Yo me pregunto, ¿por qué me pregunto? Cuando encuentro a una persona en la escala del mismo edificio, nos saludamos, y cuando me encuentro con la misma persona en la calle, nos saludamos más o menos, en la misma calle, quiero decir, en el edificio, y si nos encontramos más allá de esa calle, no nos saludamos, ¿no? Hay algo ahí que tiene que ver con el espacio, con la cercanía física, con la proximidad, que sigue existiendo pero que no estamos aprovechando. Entonces, en eso es donde veo la oportunidad que nos ofrece la capa digital. Es porque no aprovechar, no juntar dos características muy fuertes. Una es la fuerza, ya que lo nombraba antes Francesco, diría, la fuerza mágica de lo físico, de lo urbano, del carácter de las personas que pueden identificar un lugar, asociarlo a todo lo potencial que tiene la capa digital, la información digital que se puede mover sin ronderas. Entonces, en ese sentido, me parece interesante el tema de la adaptabilidad porque puede volver a dar confianza e interés en conexiones entre vecinos. Yo creo que, como me he alargado, aquí tenemos el tema de la cuarta dimensión. Básicamente, la idea aquí es identidad social. Digamos que, ahí también no soy sociólogo, pero digamos que hay una tendencia a identificarnos con grupos sociales y tenemos como la necesidad de identificarnos de forma positiva como perteneciente a un grupo y que ese grupo realmente consigue su identidad positiva en contraposición o diferenciándose de otro grupo. Este concepto me parece interesante porque es lo que está ocurriendo, creo que está ocurriendo en la ciudad. La idea es que esa identidad social se está creando sin tener en cuenta de ninguna manera el espacio físico. Quiere decir que los medios de comunicación de masa, entre otras cosas, digamos, también el sistema económico, etc., pero ese modelo de comunicación de masa nos ha devuelto, de una forma muy fácil, identidades sociales consumibles, es decir, de aluxo, digamos, que nosotros recibimos modelos que adoptamos y que, de alguna manera, nos hacen formar parte de, si lo podemos llamar tribus, PACs o lo que queráis, pero grupos sociales que más o menos se identifican y se mueven de una cierta manera. Eso es, digamos que es bastante triste, ¿por qué? Porque no hay manera ahora mismo de crear identidades sociales atadas al oficio, es decir, que si yo quiero crear una identidad social atada al espacio urbano, al barrio, a la calle que yo estoy viviendo, eso no ocurre, ¿no? Es decir, ¿por qué no ocurre? Podríamos estar hablando mucho, pero lo que, digamos, y claro, también luego en el debate lo podemos hablar, lo que sí es cierto es que nuestro modelo, digamos, de vida cotidiana ha favorecido esa intrusión masiva de modelos exteriores, ¿no? Es decir, que realmente todos estos factores se incluyen entre ellos y entonces determinan luego la situación en la que estamos ahora. Pues no estamos cambiando todo, dicho así. Es decir, eso está muriendo, eso es un modelo que ya ha cambiado de tendencia, por supuesto es un modelo dominante, pero lo estamos cambiando. Estamos experimentando nuevas fórmulas, nuevas maneras de ser ciudadanos y lo estamos haciendo en redes. Hemos empezado a experimentar el concepto de red por encima de las identidades colectivas y cosas que ya hemos comentado en la sesión anterior, ¿no? Pues soy demasiado optimista, ya lo veremos, lo veremos en el debate, pero está ocurriendo algo y lo que es más interesante es que tiene que ver tiene que ver con lo local. Queremos vivir el espacio, el entorno físico que habitamos de una manera mucho más potente, ¿no? Es decir, no estamos intentando, yo creo, cambiar un modelo que nos ha, digamos, posicionado en una situación pasiva de consumo en todo. No hablo solo de consumo comercial, sino incluso en la actitud con la sociedad. Y ahora vamos, digamos, a una construcción mucho más cotidiana y mucho más adaptada a lo local. Entonces, aquí llegamos a la cuarta dimensión. Bueno, claramente los que habéis visto las dos anteriores sesiones y lo que me conocen saben que exagero, me gusta exagerar, pero creo que a veces es una manera de transmitir ciertos mensajes, pero estamos ahí. Es decir, que en esa cuarta dimensión, donde claramente el network juega un papel muy importante, es, digamos, una condición casi en la que nos encontramos muchas personas y yo me veo ahí intentando, o más bien, digamos, de alguna manera disfrutando con todas las personas que más y más empiezan a experimentar esta nueva manera de conexión en la que se junta la conexión personal con las personas, con un entorno físico, aprovechando justamente la red. Digamos, me veo junto con muchas personas, de alguna manera con una visión, sobre todo lo que está ocurriendo ahora en el mundo, mucho más optimista. ¿Se me ve? Sí. Hablaba yo y se veía antes, ¿no? Esta es la cuarta dimensión, Angelo. Y Sentient City cuando... Vamos a Sentient Daily, vamos a Sentient Daily y la cuarta dimensión. Entonces, en todo esto, digamos que hoy me hace especial ilusión poder presentar este proyecto, que justamente lo que intenta es aglutinar todos estos conceptos para un proyecto que creo que puede cambiar la manera que tenemos de vivir, digamos, el espacio, de momento podríamos decir el espacio urbano, pero, digamos, el entorno, ¿no? Es decir, que estamos hablando de una manera diferente de vivir, en general, un entorno, me refiero a un entorno, más que nada porque no estamos hablando solo de un espacio físico, sino también de todas las condiciones sociales que caracterizan ese entorno, a las personas, etc. Y un espacio hoy tiene muchas, muchas cosas. Realmente siempre las he tenido. Es decir, tiene historia, tiene cultura, tiene un procomún que estamos creando entre muchos. Y lo que ha ocurrido durante muchos años es que, al estar asociado cada espacio a una comunidad que lo habita, con una conexión casi indestructible, digamos, ese conocimiento, esa historia, esa cultura, ese procomún que estaba asociado a ese espacio, estaba siempre ahí y todos, digamos, teníamos acceso a ello, ¿no? Cuando se ha creado esa separación entre el espacio y, digamos, las personas que lo viven, por lo que hemos comentado antes, por una serie de razones, conocer más profundamente la esencia de ese espacio y las oportunidades que ofrece su historia, su procomún, etc., es cada vez más difícil, ¿no? Y aquí entra un juego, un concepto sobre el que trabajamos en la sesión anterior, que era el tema de la creación colectiva, ¿no? Es decir, que un espacio urbano lo que tiene es una historia y una serie de culturas locales que se han creado de forma colectiva, ¿no? Entonces, para conocer, para llegar a ese conocimiento, se necesita formar parte de la gente que lo ha creado, de la comunidad, decíamos antes. Y eso, como no ocurre hoy, digamos que de alguna manera se pierde. Entonces, se puede decir que eres un nostálgico que quiere saber de cuál ha sido su historia, cuáles son las conexiones, etc. Pues, no. No, la verdad que no. Lo que me interesa es que detrás de esos procesos se esconden modelos de relación social que hacen mucho, que devuelven a un espacio una mayor calidad de vida. No volvemos al tema de la red, de las conexiones. Y, digamos que a mí todo se me puede decir más que tenga ganas de volver al pasado, que mire demasiado al pasado. Como decía Francesco, no sé si era por el darnos del viejo, pero digamos que decía que hablaba del futuro, pero la historia es que estamos en un momento histórico en el que pasamos, creo, de organizarnos en comunidad a organizarnos en red. Y eso lo cambia todo. Lo cambia todo porque la identidad personal de cada uno de nosotros está ahí y es, creo, quizás, está por encima de cualquier identidad colectiva o identidad social, como comentábamos antes. Eso también se puede ver de mil maneras, se puede ver de una manera más alarmista, o se puede considerar... Hablaba con Marisa y me decía no, pero es que lo que estamos diciendo con eso es que vamos a ser todos mucho más egoístas. No creo. No creo porque lo que hacemos con eso es que cuando empezamos a entender y experimentar bien el concepto de red es, digamos, que somos capaces de experimentar, digamos, procesos de, no sé cómo llamarlo, de fragmentación y confrontación de las identidades personales. En eso el 15M está experimentando mucho, queda mucho por experimentar, pero está ahí. Es decir, que lo que es, a mí lo que me parece más fascinante es que no haya una identidad colectiva por encima de todos. Todos somos 15M y nadie es 15M. Y si nadie quiere hacerlo, es que está funcionando. Es decir, si hay, no hay nadie. Si alguien no quiere ser 15M y seguimos ahí, es que está funcionando. Y no hay un modelo dominante. Entonces, sobre eso hay un artículo buenísimo que os aconsejo a todos de leer en Periodismo Humano, que yo creo que lo explica estupendamente. Y sobre eso, digamos, se funda este proyecto también de crear, y ahí llegamos al tema, porque he hablado mucho, y entonces llegamos al tema de crear, en este caso, una aplicación, una aplicación móvil que llamamos Sentient ID, justamente asociado al concepto de Sentient Identity, que lo que hace es permitir al usuario gestionar en tiempo real la propia identidad digital. Entonces, esto es bastante importante, porque hay dos conceptos que lo cambian todo, que es tiempo real y contextualización. Es decir, que la identidad digital ahora mismo es asociada a una condición temporal que junta presente y pasado y es absolutamente ubicua. Es decir, que en cualquier momento se puede acceder a ella y da igual donde estemos, digamos, los dueños de esa identidad, que la identidad digital seguirá siempre siendo igual. En el momento en que eso lo cambiamos y entonces contextualizamos en un entorno presencial, físico, la identidad digital, pues lo que ocurre es que la identidad digital cambia constantemente y es influenciada por el lugar en el que me encuentro, por las personas que me rodean, por las actividades que se están desarrollando en el espacio que estoy habitando, que estoy viviendo. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que esto es un tema muy delicado y gestionar la identidad digital es un tema muy delicado. Cada vez más se habla de privacidad, de peligro, de falta de anonimado en internet. El otro día se hablaba de estos temas en una redada, el proyecto redado os aconsejó seguirlo, esta vez será en Mediabas Prado. Es decir, un tema muy delicado. Entonces, el usuario, que no me gusta llamar usuario, sino el ciudadano, tiene que volver a tomar, digamos, el poder sobre su identidad digital y su contextualización en el espacio en el que se encuentra. Entonces, digamos, nos hemos juntado a un grupo de personas, ahora mismo aquí físicamente puedo contar con dos, que, digamos, tenemos ganas de trabajar sobre esto y de momento hemos pensado en una aplicación móvil que lo que hace es gestionar todas las informaciones que nosotros tenemos ya asociadas a nuestra identidad digital, que está, por supuesto, alojada en nuestras cuentas de las varias redes sociales y también en todos los comentarios que nosotros hacemos no se me ve, ¿no? No sé, la verdad que no sé. Entonces, la idea es que cuando nos encontramos en un entorno, en este caso podéis ver, por ejemplo, pongamos que nos encontramos en un bar, en un bar lleno de personas, cada persona tiene su propia identidad digital que a partir de un momento en que la asociamos a un móvil conectado a internet, ya no es ubicua, sino que está contextualizada. Entonces, cada identidad digital tiene información relevante que más o menos que más o menos puede caracterizar cada persona. Entonces, ahora veis vosotros ahí todas estas personas imaginaros que yo de alguna manera pueda acceder a la información que tiene que ver con esas personas sin tener que preguntarles a ellos. Me explico mejor. Cada persona tiene una identidad digital. Digamos que esa identidad digital está asociada dependiendo de las herramientas que tenemos a una foto porque ya hay sistemas de reconocimiento facial, entonces a una foto o a un nombre porque ya hemos visto y no quiero entrar en el debate pero el nombre real de las personas es el que cada vez más se corresponde luego a la identidad digital. Nos de ello para conseguir tener información digital de esas personas debería preguntarle el nombre. Y claro, si eso lo haría de verdad sería un proceso muy largo que además no tiene sentido. Exactamente hablas con ellos y ya está. Pero pongamos que nosotros tenemos ciertas informaciones que no son sensibles es decir, que no son delicadas que nos gustaría compartir porque entendemos que utilizando esas informaciones podemos conocer personas interesantes. Es decir, que si yo a lo mejor a mí me gustaría que en ese bar conocer otra persona que trabaja en Social Media, otra persona que cree que la cultura libre va a transformar el mundo, otra persona que a lo mejor quiere debatir sobre el 15M y demás. Es decir, todo eso sería posible si parte de mi información digital sobre mi identidad digital yo la comparta con estas personas. ¿Cómo se haría? Justamente con esta aplicación yo lo que haría es disparar a mi entorno información llamámoslas positiva sobre sobre mí mismo de manera que ellos pueden atrapar esa información y utilizarla para crear posibles digamos molaría que fueran serendipias es decir, encuentros no buscados pero muy bien aprovechados es decir que la historia es volver vuelvo aquí también algún paso atrás a una de las razones por las que yo creo que en muchos casos vivimos en ciudades ¿por qué vivimos en una ciudad? Una ciudad ofrece muchas más oportunidades en muchos temas y hay algo que es seguro y que no ocurre en el pueblo por ejemplo son las serendipias es decir descubrir cosas que no conocías y que te hacen valorar más un entorno entonces eso digamos que lo podemos hacer con las personas pero lo que es también interesante es que lo podemos hacer con proyectos por ejemplo con colectivos con cualquier tipo de pongamos que alrededor de ese de ese bar a lo mejor hay una asociación que está trabajando sobre algún tema y a mí me aparecería en el móvil la información de esa de esa asociación entonces lo que estamos hablando es pasar de de un modelo de relación social que es el que estamos experimentando con las redes sociales es decir que pasamos primero por un modelo de relación social hacemos agregamos amigos y luego con ellos compartimos información y empezamos a experimentar el factor red y otro proceso que ya conocemos muy bien y está muy experimentado es crear redes y comunidades alrededor de temas de interés pero la historia aquí es pero nosotros vivimos en espacios compartimos espacios ¿por qué no aprovechar toda la potencia de lo digital para digamos experimentar un nuevo modelo modelo de conexión que sería el modelo de conexión basado en proximidad en la proximidad física es decir que el hecho de que estas personas que están en el bar están a mi lado creo que es un factor determinante es decir no están ni en Japón ni en Italia ni en África están a mi lado y eso es un factor determinante entonces lo que pretende ofrecer Sentient ID es justamente eso es decir introducir un nuevo modelo de conexión basado en la proximidad física yo en mi móvil puedo con esta aplicación conocer todo lo que ocurre a mi alrededor y además digamos que puedo introducir algunos factores muy interesantes que tienen que ver justamente con cosas que ya están funcionando que son las relaciones sociales por ejemplo podría conocer qué es lo que más le ha gustado a mis amigos en ese mismo espacio y además puedo decidir trabajar más con información ya producida en el pasado sobre ese mismo espacio o con información que están produciendo las mismas personas que están viviendo ese espacio digamos que ahora mismo ya como me he alargado demasiado simplemente os quiero hacer dos escenarios es decir un escenario puede ser el típico escenario de una en un campo profesional donde vas a una conferencia o donde estás en una reunión conoces personas muy interesantes o personas con las que vas a trabajar y lo típico que pasas ahí el tiempo pidiéndole el mail o intercambio de la tarjeta etcétera pero si lo digital está ahí si esa persona tiene una identidad digital están a mi lado ¿por qué tengo que pedir todo eso? entonces realmente con esta aplicación esta gente como está ahí físicamente me aparece en la lista de personas y actividades que están ocurriendo en ese espacio y yo las puedo agregar directamente a mi lista de amigos o lo que sea y ya luego empezar a trabajar con ellos y es más digamos que ahí también un poco lo intentamos representar en la imagen es que incluso podemos empezar a trabajar en lugar de pasar esas reuniones aburridas mirando todo una pantalla gigante donde hay una persona que pasa el slide como está ocurriendo ahora pero por lo menos ahora tenemos el chat hay que decirlo pero digamos que en lugar de que esté así de hecho cuando vamos a tener ese entendimiento seguro que esto va a poder ocurrir es decir lo que vamos a hacer es que tenemos un archivo digital que vamos modificando todos al mismo tiempo y vamos compartiendo en los diferentes aparatos que podemos usar es decir no necesitamos tener todo centralizado en una única pantalla sino que cada uno en la suya va transformando un poco el objeto de discusión otro ya a cabo otro elemento de de uso digamos de este tipo de aplicación es el uso digamos más de de vecindario y esto es un tema que además con Francesco llevamos muchísimo tiempo incluso trabajando con otro proyecto que es MEPI no sé si lo conocen bueno un proyecto de geolocalización de mapeo colaborativo digamos siempre nos nos preguntamos pero como es posible que justamente nosotros vivimos al lado muchas personas en la misma calle en el mismo edificio y probablemente puede que en ese espacio haya personas interesantes y no tenemos la capacidad de conectar con ellos ¿no? ¿por qué? porque justamente falta falta faltaba diría a partir de ahora si vamos a lanzarnos de lleno en esto es que lo vamos a hacer además no hay ningún condicional faltaba la conexión física es decir que compartir un espacio físico es determinante nosotros nos hemos juntado por intereses y por relaciones sociales pero no por compartir un mismo espacio vuelvo a lo que comentaba antes del saludo en la escalera y esa sensación que tenemos al saludar una persona en el mismo edificio eso vuelve volverá a ser volverá a ser relevante entonces con esta aplicación la idea es que nosotros vamos a poder definir un diámetro de acción de comunicación y entonces de alguna manera en una modalidad que diríamos vecindario podríamos comunicar con los vecinos y comunicar de una manera mucho más no mucho más muy parecida digamos a lo que es lo que es Twitter es decir tampoco se trata de pensar en que va a haber mega organizaciones etcétera es decir todo empieza espontáneamente es decir yo puedo lanzar mensajes que solo pueden leer mis vecinos es fundamental solo pueden leer mis vecinos y a ver que ocurre a partir de ahí entonces es lo mismo que ocurre cuando estamos en un congreso y todos empezamos a impartir conocimiento y opiniones utilizando el mismo ashtam hombre pero digamos que con esto no haría falta porque teníamos que atarnos a un ashtam cuando estamos todos allí podríamos empezar a compartir información entre todos directamente en este caso se aplicaría a un concepto un poco diferente que es la ciudadanía el vecindario digamos como a partir de ahí los ciudadanos pueden comunicar entre ellos y empezar procesos de de auto organización y ha sido como una señal yo creo que con esto ya podemos pasar a bueno Francisco de hecho me voy a quitar el reino si espera que y la verdad contigo es como vale yo no siento de hecho no no o sea yo de hecho bueno ahora parece un poco el malo de la situación porque bueno Domenico como siempre lo vende muy muy bien y entonces nada yo yo porque o sea bueno voy a contar un poco sobre qué trabajo a lo que me dedico últimamente en varios proyectos y también un poco es la aportación como no sé consultor o no sé cómo se puede llamar dentro del sentent ID que es un poco la solución de un problema bastante contemporáneo que es el problema de que yo lo llamo del overload information overload y básicamente bueno y está muy relacionado con lo con lo que Domenico 20 que tenemos que hablar juntos que hablar contigo estaba bebiendo para que no me diga estaba hablando de una botella así de grande que me cubre toda la cara estaba hablando de que el plan básico que bueno a que me dedico últimamente podemos decir es esto de gestionar la sobrecarga de información y de tareas que conllevan estos tipos de proyectos de hecho el 110 ID que como yo digo tú lo vendes muy bien lo que hace es multiplicar conexiones y hacerlas más fácil entonces si multiplicamos conexiones en un primer momento parece como algo muy bien porque venimos desde una época en que las conexiones eran muy limitadas por temas tecnológicos pero es muy importante también saber que tener más conexiones es también gestionar más conexiones y gestionar más cosas entonces qué pasa en ese momento qué pasa cómo gestionamos toda esa información cómo gestionamos todas las conexiones que vamos creando y entonces eso es un poco lo que ahora estoy intentando investigar con Domenico también y es un poco de eso donde nos ha llevado el discurso este del network thinking la imagen que veis aquí es una imagen que hemos estado utilizando últimamente para explicar en varias situaciones o a varios clientes la importancia de crear una red alrededor de un proyecto de un producto o también de un espacio entonces bueno es básicamente es un diagrama que no tiene nada que ver con la innovación no tiene nada que ver con la arquitectura no tiene nada que ver con las aplicaciones digitales es un diagrama que que enseña el crecimiento de una red no entonces el el último estadio yo que yo llamo el network effect es cuando llegamos a una conexión que es la que vivimos experimentamos en los social network en que tenemos esta sensación de ambient awareness es decir de proximidad con nuestros vecinos con bueno con nuestros vecinos todavía no porque pero por ejemplo yo tengo proximidad tenía proximidad contigo cuando estaba viviendo en parís tengo proximidad ahora con mi padre que está viviendo ahí con mis amigos que viven muy lejos y de hecho bueno últimamente hemos tenido un poco la suerte de aplicar todo esto a un proyecto muy ilusionante que es lo de Dreamhammer con ecosistema urbano que bueno para diseñar una plaza de una ciudad en noruega y entonces era un poco no ese proyecto ha sido como un poco la ocasión para experimentar y para aplicar por fin todo este pensamiento de la red del network thinking y básicamente ahora para no vamos a contar todo el proyecto lo que nos interesa es que básicamente el cliente el ayuntamiento nos pide hay que diseñar la plaza pues nosotros decimos no primero hay que diseñar una red es decir design the network y construir una red una comunidad alrededor de la plaza es un poco entonces hay que construir lo que vemos en fin la red para luego ver efectivamente que tenemos que hacer en la plaza porque claro un poco la solución sale de la red no de pocos profesionales nosotros como profesionales actuamos para catalizar para coordinar para descubrir una red que en algunos casos existe y en otros no y esa red es la que luego de hecho yo creo que bueno un poco la idea que vamos teniendo es que en esta plaza concreta lo que pasa es que no había red no había comunidad y de hecho nosotros nos damos cuenta ahora que todos los esfuerzos que hemos estado haciendo han sido para construir una comunidad que no existía y de hecho ahora desde nuestro punto de vista parece como alucinante que se pueda construir algo en un sitio donde no hay comunidad es como bueno pero bueno esto igual nos lleva un poco fuera porque estoy contando todo esto porque claro esto es un poco hoy a nosotros a Domenico la última vez nos ha pasado un poco juntos en el centro social encontramos a una chica y estoy trabajando lo de Dreamama que genial bueno si si yo le he dicho si si es genial pero también es muy difícil porque esto del efecto de ley parece como como nosotros durante muchos años hemos querido aplicarlo cuando lo hemos aplicado efectivamente ha estado genial pero el paso siguiente que yo creo que es también no sé el profesional lo que hace un poco es eso es crecer entonces ¿cuál es el punto? que nos hemos dado cuenta que gestionar una red de tipo C es muy difícil ¿por qué? porque es una ecuación muy fácil si tenemos que por ejemplo diseñar una plaza y decidimos en vez de diseñar la plaza comunicar que vamos a diseñar la plaza y al mismo tiempo también intentar diseñarla pues hacerlo en el mismo desgast en el mismo tiempo con la misma energía no se puede de hecho antes he visto que era con el tom que ponía algo no sé a qué se refería pero en plan como 8 horas es media jornada ¿no? o yo qué sé justo el otro día se tuiteaba alguien ha tuiteado la jornada de trabajo de un community manager que es como 24 horas de trabajo o no sé bueno a mí cada vez más me pasa que de estar en reuniones con gente que tienen problemas de tiempo ¿por qué? porque todos estamos cada vez más metidos en este entonces mi inquietud profesional que también se mezcla con lo personal es cómo gestionar este efecto tan ilusionante y mágico como a mí me gusta llamarlo pero a la vez aumentar el nivel de nuestra vida porque ahora un poco se nos ha olvidado ¿no? pero en verdad la tecnología lo que tendría que hacer es eso es decir mejorar nuestro nivel de vida en los años 80 se soñaba con que las máquinas nos iban a permitir no trabajar o trabajar menos o trabajar menos y ahora es alucinante porque bueno aparte de la gente que está en el paro que bueno que no es a cada parte pero bueno es una situación igual que podamos llamar contingente ¿no? pero la gente o sea la gente lo que en verdad el problema que tiene es que o sea no estamos trabajando menos en verdad estamos como bueno igual no es trabajar igual Twitter podemos decir que para mucha gente no es trabajo ¿no? pero sí que estamos cada vez más ocupados eso sí y entonces esto para mí es como la ¿cómo se dice? Challenge Sí el el de el dos italianos hablantes de español ¿sando? ¿sando? Challenge ¿cómo se dice Marisa? Reto el reto claro el reto fundamental gracias gracias el desafío eso lo he buscado bueno ya Marisa ya sabe antes que daría la palabra que voy buscando porque trabajamos juntos entonces el desafío fundamental creo de todo esto y el futuro para mí es es esto porque porque yo creo que aquí alrededor de este de este tema hay un hay un algo muy muy importante entonces yo claramente no tengo solución tengo tengo dos tengo dos soluciones bueno muy bien hoy se los voy a contar la primera ¿vale? no que bueno podemos pasar al tema siguiente de ¿sabes? no siguiente aquí queremos chicha de debate ¿eh? sí sí de hecho aquí yo voy a hacer igual ahora lo he hecho demasiado bien pero lo que quería hacer era un poco ser el malo ¿no? decir no no esto es tecnología de hecho a ti no te gusta bueno sí sí no de hecho sí ahí uno es como no no a mí no me gusta encontrar encontrar la tecnología luego la utilizo mucho mucho más que marcha armar pero bueno entonces hoy antes de irse una colega aquí del trabajo me dice ah tú vas a hablar de network thinking y minimalismo sí pero no entiendo qué tiene que ver es como o sea explicamos la relación claro esa esta imagen de la red no tiene nada de minimalista es como compleja y entonces ¿qué significa el minimalismo? el minimalismo significa básicamente en este ámbito trabajar de manera aquí hay otra palabra que no se traducía en español focus es decir escoger en la red o en la en las dinámicas las que verdaderamente son importantes esa capacidad que puede parecer muy 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 básica o muy banal en verdad es algo que que antes no tenía o sea que antes tenía un rol mucho muy secundario secundario hoy constantemente tenemos que ser capaces de elegir y además muy rápidamente cuál es la prioridad en una o sea bueno sobre todo cuando estamos metidos en procesos tan complejos como el network thinking el network design proyectos como DreamHarmar proyectos como lo del Sentient ID entonces tenemos que desarrollar esa capacidad de ir a lo esencial por ejemplo vamos a ver antes me hablabas de 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 hay se está creando una serie de actividades una red de personas impresionante hay una cantidad de gente que está trabajando ahí impresionante decías que realmente es muy complejo entonces yo sé que ha habido ahí un proceso de de cuando se ha empezado ahora que está en marcha de re re-evaluación de las cosas, cuáles son las cosas realmente importantes, es decir, tú me hablabas de eso, de que de la construcción de una red y luego una vez que tú has construido esa red vas, es decir la contradicción está ahí, es decir, nosotros tenemos una red que es muy compleja y luego cómo vas a sacar de esa red un proceso minimalista en el que tú tienes un montón de procesos bueno, sí y luego también me gustaría que hablaras también de de algo que sé que hablas mucho también con Andrea Garciano de las estructuras ligeras sí, sí en verdad hay dos cosas, primero el asunto algo que hay que asumir que es muy difícil y que bueno se encuentran muchas excusas hoy la crisis económica no sé qué, sobre todo aquí en España el discurso está bastante bastante presente hay que asumir que trabajar, o sea comunicar y colaborar es un trabajo o sea, no es que no se puede hacer la comunicación es un trabajo y trabajar en red es un trabajo en sí es decir, que no es que no podemos trabajar como antes y además trabajar en red porque hago un ejemplo muy sencillo ¿no? nosotros ahí en Hammer estamos trabajando como no sé a la vez con 50 personas hay gente de todo el mundo estudiantes gente de allí que nos proponen idea profesionales sociólogos entonces tú claro al principio un inexperto dice dice ah bueno claro está bien ellos van a trabajar para nosotros ¿no? y absolutamente no es así porque gestionar coordinar esa persona que está trabajando junto contigo es un trabajo y gestionar volviendo al network thinking gestionar la conexión es un trabajo o sea esa conexión no es que está ahí o sea para que sea efectiva y eficaz tiene que ser trabajada de hecho bueno el community manager creo que a nadie no yo creo que está el ejemplo sí a mí no me gusta nada la expresión el community manager pero creo que a la vez expresa algo que no tiene otro nombre mejor ¿no? y yo creo que que esto que estoy diciendo es como un poco quizá es más network manager es decir alguien que gestiona las conexiones entonces eso tiene que ser un trabajo entonces bueno luego no voy a hablar de cuánto sea difícil que ese trabajo sea reconocido como los trabajos de innovación ¿no? esa es una cosa y luego quizá en esta en esta diagrama de red que voy a poner ahora en que he evidenciado un punto que están como más enfocado y otro desenfocado esa tiene que ser también una capacidad de ese network manager que es de en cada momento de manera casi instantánea escoger los nudos cuáles son los nudos de la red que yo tengo que gestionar para que el proyecto sea tenga el resultado digamos bueno pero de buena calidad ¿no? ¿qué significa eso? porque Marisa y otras personas nos están acusando de que hablamos y no se entienden nada ¿no? muy sencillamente ¿me incluyes a mí también? sí a ti más que yo muy sencillamente muy sencillamente ¿qué significa? significa que en Twitter por ejemplo o yo que sé en Facebook está muy bien abrir la red pero al final hay que hacer una selección y voy a hacer un ejemplo muy concreto yo de momento en España por ejemplo si quiero saber como he estado unos meses en el efecto network es decir siguiendo a mucha gente contactando con mucha gente ahora sé que si quiero estar al tanto de lo que pasa en España en tema de arquitectura y de innovación hay dos o tres personas que son los que siempre llamamos los nudos ¿vale? que bueno ahora no voy a nublar porque si no parece que estamos aquí y estos nudos nos permiten un acceso a la red de tipo y bueno aquí el discurso puede ser muy peligroso porque parece ser que luego volvemos a lo de la centralización ¿no? pero no yo no lo veo tan así es que yo creo que tiene que ser algo muy intermitente es decir que a un momento dado tengo que volver a la red de alguna manera y quizás luego decidir que los nudos no son lo mismo por ejemplo yo creo que eso de hecho en eso podríamos hacer una pequeña enfoque profundización ¿qué ocurre? ocurre que nos hemos dicho vamos a trabajar en la construcción de una red entonces tenemos un problema en lugar de resolver el problema vamos a trabajar la red que nos permitirá resolver ese problema trabajar una red que tiene que ver mucho con lo que comentas ahora yo creo que tiene la gran vendaja de abrirnos las puertas a ciertos nudos que desconocemos y dan un valor impresionante al acceso en general me explico mejor es decir cuando tú construís una red o intentas promover una red no puedes delimitar esa red empiezas un proceso se van creando conexiones lo que sí sabes desde el principio es que lo más importante de la red es la accesibilidad es decir que los nudos tienen que ser accesibles y cuando más accesibles sean los nudos probablemente más más nudos y más conexiones se van a crear y también entra el problema que es la complejidad entonces digamos que el reto que tendríamos ahora mismo es cuando tú empiezas a trabajar de esta manera de alguna manera te tienes que olvidar esos planes esas programaciones yo me acuerdo que tú cuando estabas trabajando en la página de Dreamhammer esos planes como súper definidos esto va a funcionar así esto va a funcionar así ¿por qué? porque realmente no tienes ni idea de si va a ocurrir realmente así y entonces claro para acabar digamos que así ahí se vuelve súper importante más que definir cómo es el proceso lo que tú acabas de comentar ahora es decir la capacidad de aprovechar esa accesibilidad para luego definir cuáles son los procesos realmente importantes de hecho yo bueno eso que dices está o sea es el centro del tema y creo que nosotros aparte del resultado que pueda tener Dreamhammer hemos tenido una suerte increíble en experimentar eso porque yo antes eso no no lo sabía yo creo que es un experimento único claro y de hecho eso que tú dices nos lleva a lo que tú dices que hablamos con Andrea Graciano Light Structure que también con Edel lo hemos hablado ella lo llamaba Think Simple bueno que es lo mismo es decir uno de los problemas que hemos tenido y que siempre se tiene en esos temas es el overdesign es decir sobrediseño y bueno ahí se pueden hacer conexiones rencoras también hablaba del diseño como medio de exclusión bueno en fin para hacerlo más simple ¿qué significa Light Structure? significa no diseñar las cosas es decir que no podemos diseñar todo diseñamos una red y tenemos que ser o sea en vez de la capacidad de diseño casi pasa en segunda en segunda posición de importancia lo que más es importante es la capacidad de establecer cuáles son cuáles son los nudos en donde fluye la información y en tema de tareas tenemos que tener una capacidad muy grande de saber lo que hay que hacer en ese momento ¿no? entonces bueno eso es muy difícil es decir o sea no es que en plan ah bueno ya no vamos a diseñar es más difícil todavía pero bueno y creo que es hacia esa dirección donde hay que ir ¿no? y con el tema este de siempre de metodología y eso cuando yo empecé a hablar de minimalismo así con mis amigos ¿no? que tampoco es 10 años llevo como desde agosto creo o sea que no soy no soy bueno entonces algo que le contaba es que la gente bueno además los arquitectos no sé cómo será el tema aquí en España pero tenemos una regla en estas sesiones que es hay que meterse por lo menos una vez los arquitectos acabas de cumplir así que bueno teniendo siempre presente porque estamos aquí bueno que los arquitectos o sea el minimalismo es como es el revés de lo que estamos comentando ¿no? es como el minimalismo es el overdesign a muerte ¿no? es como diseñar todo tanto hasta que pueda ser simple pero de manera muy estética ¿no? no de manera natural casas blancas sí casas blancas todo blanco bueno de hecho no vamos a ponerlo pero esto es por la luz esto es por la luz porque aquí se ve y entonces ¿qué es el minimalismo? yo os voy a pasar aquí un enlace que no sé cómo se hace aquí el enlace lo paso yo si no dime dime ah lo queréis mostrar sí bueno lo puedo también aquí ¿no? los héroes del minimalismo no eso eso ya no me gusta ¿ah ya no? hay evoluciones es que eso mola pero bueno lo que me gusta es que este del packing party ¿no? que es una manera muy sencilla de explicar qué es el minimalismo entonces ¿qué es el packing party de un minimalista? es pensar que mañana nos mudamos del piso ¿no? de dónde estamos entonces durante un día preparamos todos y metemos todos en cajones como bueno dejamos fuera solo por las cosas en plan las llaves o no sé lo que necesitamos para salir el día después el día de la mudanza lo que hacemos es no nos mudamos porque no tenemos otro piso y entonces ¿qué hacemos? durante una semana vamos sacando solo las cosas que necesitamos ¿vale? entonces por ejemplo tengo que comer saco un plato y me hago una ensalada por ejemplo necesito leer un libro que bueno no sé si pasaría en una semana dependiendo de cuando alguien a ti no te pasa bien entonces al final de la semana hacemos como una lista de las cosas que hemos sacado ¿vale? y luego hacemos otra semana lo mismo y nos damos cuenta al final de las dos semanas en que hemos sacado solo los objetos que necesitamos para vivir para vivir esas dos semanas nos damos cuenta que en verdad necesitamos como el no sé el 1% de lo que tenemos en casa ¿no? de hecho a mí últimamente me ha pasado algo con eso que teníamos ahora en el piso y he tenido que recoger todo en los armarios y luego nunca tenía tiempo de sacarlas y me he dado cuenta que de hecho tengo todavía libros y cosas metidas ahí entonces esto que tiene que ver con Network Thinking y con Dream Amar con Dream Amar y con procesos complejos de Network pasa lo mismo es decir que si vamos diseñando como decía Domenico todo un proceso super diseñado nos encontramos con una lista de tareas que no vamos a poder cumplir y sobre todo nos encontramos que en dos semanas esas tareas esos diseños están completamente desactualizados entonces hemos perdido el tiempo de diseñarlo y además y aquí volvemos al tema de calidad de vida también hemos sufrido un estrés debido al hecho de que no hemos tenido tiempo de hacer todo eso entonces yo aprovecho para ponerle ahí otra cosa sí, sí de hecho yo más yo creo que hay una cosa que también me gusta de todo esto que es nos introduce y tiene que ver un poco también con el Network nos introduce a una nueva manera de entender nuestra relación con las cosas nosotros hemos asumido una como decirlo una naturalidad en el poseer las cosas como modelo digamos de calidad de vida es decir nosotros lo que hemos entendido es que poseer un objeto es lo que está bien es lo que me permite vivir bien y mejor y lo que me mola de este concepto asociado al minimalismo es que te hace reflexionar sobre que no que realmente poseer objetos o poseer muchos objetos no nos hace estar mejor y lo que me mola de eso es que no es ni siquiera una simple crítica al capitalismo al consumismo menos es suficiente como decía Paco un artículo fantástico que ha publicado recientemente en la ciudad de Eva menos no es ni siquiera menos es más menos es suficiente y cuando es suficiente es que estamos estamos bien entonces en este caso en la casa que sería es decir en lugar de tener un montón de objetos que usamos una vez al año pues tengamos una red que me da acceso al uso de ese objeto esa vez al año que lo necesito y voy a vivir mejor en casa de hecho bueno cuando el tema de ETHEL ese artículo de verdad que si puedes buscar porque es como bueno es lo que hay que leer ahora un artículo contemporáneo que de hecho es como también el minimalismo el decrecimiento aplicado a la ciudad había solo una frase en que no estábamos de acuerdo y es la que Domenico acaba de comentar es decir yo creo que menos no es solo suficiente es mejor o sea que con el menos podemos vivir mejor me explico un poco mejor me explico un poco mejor cuando se habla de decrecimiento en Francia bueno hay un debate muy grande que en España también por medio de ETHEL o sea bueno yo lo conocía por medio de ella muy interesante sobre el decrecimiento de Serge Latouche y muchas veces cuando tú le hablas a la gente del decrecimiento en plan yo creo que deberíamos poseer menos producir menos consumir menos al principio no entendía por qué la gente pensaba que tú cuando le hablabas de eso eras en plan como un profeta del sacrificio como en plan sacrificarse para el planeta y lo que yo quiero decir y que creo que el niño mismo lo explica muy bien es que no es que te estás sacrificando en verdad te estás sacrificando para consumir más o sea cuántas veces la gente se pone nerviosa porque no sé tiene que hacer navidad bueno ahora que viene un ejemplo o sea la gente se pone nerviosa para comprar regalos o sea es que como entonces en ese sentido el minimalismo lo soluciona todo no gastas dinero además la navidad antes y después también con las rebajas tienes que ir dos meses al año o yo que sé por ejemplo el coche y la bicicleta es como tú para comprar el coche tienes que estresarte mucho porque tienes que trabajar y ganar dinero luego tienes que comprar el coche y luego además tienes que pagar el gimnasio porque si no te pones gordo entonces si tú pero esto es la grande pero si ese ejemplo me lo has hecho tú domínico bueno bueno es que también me gusta la bici en fin que no sé quieres explicar tú la última yo la explico no pero eso es una parte de tu a mí me encanta esto de de la capacidad Francesco de digamos de ver las cosas de una manera como decir de hecho ahí aparece la palabra mágica que es magia como todo esto que hemos comentado hasta ahora el tema de las redes el tema del se entiende a vivir el tema del minimalismo nuestras relaciones y todo eso como está generando un nuevo modelo de vida cotidiana que por un lado junta como hemos dicho ya lo digital y lo físico pero aprovecha esa habitación para crear procesos que se salen un poco de nuestro control es lo que tú llamas un poco mágico yo creo que eso lo tienes que comentar sí bueno eso también está bueno los que me conocen un poco saben que yo tengo una tendencia a veces un poco maniática de como de hacer de todo una sola cosa es decir que todo es minimalismo a la vez todo es network todo es dreamer bueno entonces esto del magic también viene un poco con el trabajo digital que bueno llevamos haciendo muchos años también es decir que aquí hay tres puntos en el diagrama el primer punto es el espacio físico que bueno es lo que conocemos desde siempre los que nos han aprendido a diseñar en la escuela de arquitectura por los arquitectos y luego hace diez años creo hemos empezado a experimentar el espacio digital entonces ese espacio digital qué importancia tiene hoy para para la ciudad es decir no es que es porque somos unos frikis aunque mucha gente lo piense y nos gusten las tecnologías por lo menos a mí no de hecho como dice Domenico yo estoy en contra de las tecnologías con lo cual es que las nuevas tecnologías nos abren nos han abierto un mundo que bueno yo difícilmente imagino como se nos podía abrir quedándonos en el espacio físico ¿no? una vez en una charla con Ed estaba en Milán también hablábamos mucho de la relación entre las nuevas tecnologías y las drogas alucinatorias ¿no? se hace interesante ahora sí porque claro es como bueno la cuarta dimensión la cuarta dimensión la cuarta dimensión trabajar sobre el espacio físico como arquitectos por ejemplo utilizando herramientas digitales que produce no es que produzca un diseño mejor o un espacio mejor o la fachada más bonita o conseguimos elegir mejor el color adaptado lo que hace es que nos ayuda a pensar el espacio como algo inmaterial como algo que no es que no es físico ¿por qué no lo es? porque un espacio es también un sitio donde sobre todo un espacio donde hacemos cosas ¿no? actividades relaciones y entonces nos aprende las nuevas tecnologías nos aprenden a pensar el espacio de una manera bueno yo la llamaría mágica porque de repente cuando descubrimos esa dimensión nos parece como ah ¿no? porque no la conocemos ¿no? porque no la conocemos ¿no? y luego no es racional tampoco claro no es racional ¿no? y luego cuando somos un poco más maduros ¿no? es decir después de vivir en esa atmósfera un cierto tiempo luego entendemos que todo esto en verdad vuelve que es la flecha que hay ahí vuelve a una realidad física integrada es decir que que toma en cuenta también estos aspectos inmateriales ¿no? de hecho bueno yo llevo trabajando con el ecosistema urbano no sé un año año y medio y cuando he llegado aquí una de las primeras cosas que me ha que me he encontrado ahí pegado en la pared era tomar en cuenta lo intangible que es un poco esto ¿no? o sea en un espacio pasan muchas cosas yo en eso quiero hacer una hacer un ejemplo más que he podido vivir yo personalmente siempre creo que en este artículo que presentaste a Milán esta imagen de esta persona que que está mirando que está en un espacio público que está mirando por el móvil y la frase por debajo dice esta persona ¿dónde está? es decir que ahí tiene en cuenta todas estas cosas lo intangible lo físico la tecnología y todo eso y recientemente yo me estoy encontrando en situaciones todavía más diría yo todavía más híbridas o más sentient digamos de alguna manera si esta es la foto la podéis ver la voy a poner la pantalla completa son japoneses no puedo decir pero sí, sí pero esta es una conferencia es la que decíamos la que pone siempre Paco la que está es una conferencia que se hizo en CityLab en Barcelona no, es decir que ahora mismo me encuentro a menudo en una situación muy sentiente digamos muy sensible muy híbrida que nace por el hecho de hacer streaming en el espacio público es decir me ha dado por ahí salgo y comenzando con el con estoy con el del 15M estoy a contarlo mis padres tienen que ver eso yo no puedo no puedo estar aquí viendo el 15M y no contárselo a mis padres entonces la mejor manera de hacerlo es hacer un streaming en directo ir a la Puerta del Sol y que vean lo que todos los periódicos y todos los medios no están mostrando entonces bueno os decía me ha dado por ahí me ha dado por hacer streaming y allí se encuentra esta magia yo creo que también porque ¿qué ocurre? ocurre que cuando hago este streaming yo puedo hablar con la gente que está mirando el streaming yo hablo con ellos y ellos me contestan en un chat que yo puedo ver en la pantalla en la pantalla de perdón me hago un poco la pantalla del smartphone van a decir marcas entonces claro yo hablo con ellos y ellos me contestan en el chat y eso es impresionante porque ¿dónde estoy yo? ¿dónde están ellos? ¿qué es lo que estamos viviendo? ¿quién está realmente afectando? ¿quién está transformando ese espacio? en la sesión pasada cuando hablamos de la ciudad open source hablamos mucho del concepto de transformación y de identidad un poco la creación colectiva de la identidad local entonces en este caso entramos ya en una nueva dimensión porque en sol en sol no estábamos sol nosotros ahí que estábamos en sol en sol estaban los 20.000 los 60.000 los 40.000 personas que estaban viendo en ese momento el streaming que estaban con nosotros que nos hacían preguntas que nosotros les contestábamos entonces estábamos creando ahí un espacio público aumentado no sé cómo llamarlo un espacio público diferente que adquiere una dimensión todavía más poderosa por el hecho de que yo estaba creando esa conexión entre diferentes mundos diferentes personas entonces eso a mí me a veces bueno cuando hablaba a mí me gusta de alguna manera es magia pero es es magia cotidiana es experiencia cotidiana no es nada que pertenece a otro mundo es una experiencia a este mundo no es no es algo que está fuera de como puedo decir de no estamos hablando de nada como se dice de supranatural o no sé como se dice nada es decir estamos hablando de cosas que vivimos todos los días y no sé si queremos comentar algo más de hecho en teoría faltarían cinco minutos para cerrar la sesión habíamos dicho una hora y media a ver si hay preguntas en el chat y si no hacemos un baile yo tengo no bueno podemos tengo una frase que tengo que comentar al final que es también otro tema que siempre hay que decir ya lo veremos luego ah vale nada yo os animo a bueno o sea yo con esto del network thinking y minimalismo como habéis podido comprobar no tengo ninguna solución digamos cerrada y entonces nada que a mí me gustaría no sé seguir debatiendo y hablando de eso no sé si he visto que había ahí en el chat había gente no sé si Ed Sanch o que hablaba de uno de los minimalistas más famosos que tiene un blog súper leído con lo cual sí bueno no conocer a ese es como creo que también estamos como todos no sé afectados por estos tipos de preguntas y de problemas que nos gustaría mejorar y bueno poca ansiedad está cayéndolos conmigo poca ansiedad yo bueno yo diría que podemos ir a comer una pizza de hecho lo que lo que quería decir es que esto esto lo estamos cambiando todo somos los actores somos la ley si esto igual puedes explicar que es es una frase lanzada para el evento este 11 11 11 no creo este sí este digamos que el nacimiento de esta frase que tampoco aquí parece que está no es curioso porque justamente de Andrea Graziano un digamos nudo de de Italia nuestra red en Italia una persona que esperamos conocer muy pronto que tenemos muchas ganas de conocernos lanzó el 11 de octubre de 2011 una campaña para aglutinar muchas personas aportando enlaces sugerencias citas y una frase la famosa frase serio de que hay que citar entonces en ese momento es cuando nace nace esta frase y últimamente la estamos repitiendo a menudo pero es un poco para creo que un poco para descontextualizar algunas actitudes demasiado serias o para decir que repetirlo tanto realmente es como un poco tomarnos menos en serio puede parecer un poco sobrecargado de hecho la gente a lo mejor que me sigue la hora le hizo más de una vez pero es un poco es un poco jugar es decir que aquí no hay que tomar ser en serio pero lo estamos cambiando bueno ya te voy a esperar porque no me consigue cortar entonces a las 9 y creo que vamos a intentar encontrar una pizza decente y nada que bueno ya no quieres hacer publicidad para bueno muchas gracias a todos bueno ves vamos a poner la última pantalla así publicidad de hecho aprovecho para agradecer a todo el equipo probablemente parte del equipo está ahí en el chat a Jesús a Román a Alfonso vamos toda la gente los demás estamos aquí y entonces hemos digamos que hemos empezado una aventura y a ver dónde vamos y en la pantalla veis un poco este esta cuenta atrás que también es un poco simbólica pero esperamos encontraros pronto novedades muy muy interesantes sobre este este proyecto y ya son las 9 exacto así que podemos cerrar pero a la de ya hasta luego hasta luego hasta luego al final no hemos bailado pero bueno ya pero bueno ahora sí novedades novedades ¡Gracias!